Fiscal Mario Burgos seguirá al frente de investigación contra Nicolás Petro. Mauricio Pava, abogado del presidente Gustavo Petro, pedía apartar al fiscal del caso. También solicitó acceso al expediente en la investigación a Nicolás Petro, pero le fue negado. El presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Alfonso Cajeado Cabrera, rechazó la solicitud de suspender al fiscal Mario Burgos en el marco de la investigación que se adelanta contra el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro Burgos, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La solicitud de apartarlo del cargo había sido elevada por el abogado Mauricio Pava, apoderado del presidente Gustavo Petro. En el mismo documento pedían, además, acceso al expediente disciplinario del caso al hijo del mandatario. Esta petición también fue negada. No corresponde a la jurisdicción disciplinaria compartir procesos en curso a quienes no ostentan la condición de sujetos procesales, consideró el magistrado en su decisión. El fiscal Mario Burgos es el encargado de acusar a Nicolás Petro por su presunta participación en la financiación ilegal de la campaña del Pacto Histórico en el año 2022. Dentro de esa investigación, Burgos escuchó en interrogatorio a Nicolás Petro. En uno de esos encuentros, Petro Burgos entregó detalles del ingreso de dineros a la campaña presidencial de su padre. Ahí está el meollo. Y es que, una vez esa confesión se filtró, el abogado del presidente Gustavo Petro acudió a la comisión de disciplina pidiendo la suspensión del fiscal por haber filtrado tal información. Sin embargo, una vez estudiados los argumentos de la solicitud, para el magistrado del organismo disciplinario no existen méritos para suspender de sus funciones al delegado del ente investigador. No están dadas las condiciones objetivas para tomar una medida de suspensión, menos cuando la ley establece una clara independencia de poderes que otorga la autonomía a la rama judicial, añade la decisión.